Miren que de hecho en la parte de allá arriba está la cárcel que les estaba comentando Está ahí en la parte de arriba, vamos a intentar documentarla Y le añadimos a este vídeo y si no, pues ni modo, este es el parquecito Bienvenidos a un nuevo vídeo, exactamente como ya lo leíste en el título El día de hoy nos encontramos en la Heroica de Mulegé Este es un pueblito que se encuentra ubicado al sur de Baja California Aproximadamente a unas 3 horas de Guerrero Negro Guerrero Negro es en donde inicia Baja California Sur Y pues el pueblito está bastante bonito, bastante interesante Algo muy curioso de este lugar son sus playas Cuenta con distintas playas que están paradisacas, la verdad es que están muy 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 bonitas Según yo tengo entendido o escuché por ahí hace mucho, leí en algún lugar que se le llama Heroica Porque fue uno de los primeros lugares que los nativos de aquí de la región Detuvieron a los españoles que estaban intentando colonizar aquí en estas zonas de Baja California Hace, hace muchos años, lo que hicieron fue algo curioso Crearon con distintos palos de madera en la playa Pusieron así un montonado, un montonado de palos con madera Y a lo lejos parecía que eran muchas personas Entonces cuando los barcos de los españoles iban llegando o iban arribándose hacia la playa de aquí de Mulegé Miraron y dijeron, oh shit, hay un montonado de gente, un montonado de soldados Y decidieron regresarse Es por eso que se le conoce como la Heroica de Mulegé Y pues básicamente el día de hoy vamos a andar explorando su pueblo Que la verdad en lo personal me gusta bastante Por contexto eso sería todo Suficiente información, no te aburro con más datos Mejor iniciemos con el video ¡Gracias! 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 Miren, nos encontramos ahorita ya en la placita Aquí mismo vas a encontrar diferentes cosas Puestecitos de comida De este lado hay una de óptica, de teléfonos Hay un supermercado de aquel lado por si necesitas comprar cosas La verdad este lugar está muy bonito y me gusta en las tardes Se pone como que un ambiente muy tranquilo Y miren, checando bien Aquí vas a encontrar básicamente de todo En caso de que quieras tirar fiesta, tirar party Aquí hay un lugar bastante interesante Se llama El Candil Yo ya he venido Y la verdad pues el ambiente está tranquilo No es un antro grande como en otros lugares, ¿verdad? Pero pues también puedes venir aquí a disfrutar Un poquito de alcohol Que se requiere también en los viajes, ¿no? Y bueno, como en cualquier ciudad turística Vas a encontrar distintos puntos En donde puedes comprar pues cositas como estas Sombreritos, vestidos tradicionales de aquí de la zona Como por ejemplo este lugar Cuentan con distintas cosas Y al parecer se mira pues bastante barato Por ahí les gusta estar poniendo unas tomas Como no, obviamente Pero pues básicamente esto es Muleje El pueblito, como te digo Es un pueblo bastante pequeño Pero muy bonito, muy acogedor Las personas de aquí son bastante amables Como en todo pueblo del sur de la Baja Yo siempre he dicho que en Baja California Y el sur, específicamente en los ranchitos Las personas son muy amables Si ocupas algo, están ahí al pendiente Te tratan de ayudar aunque no te conozcan Así que si tienes la oportunidad de venir aquí a este lugar La heroica de Muleje Ven, conoce Obviamente también está la otra parte Que pues en próximos videos se las voy a mostrar Que es la playa Si no es que pues por ahí ya van a andar varios De Santispac, El Burro Diferentes lugares bastante, bastante bonitos también Y bueno, obviamente tuvimos que llegar al letrero Pues típico en cualquier ciudad de Baja California Encuentras de este tipo Aquí está en la pura entradita Por si quieres venir y tomarte la clásica foto Nosotros ya no la tomamos Pero pues bueno, vamos a seguir explorando el pueblo Miren, de ese lado está el parque Y aquí en la noche, no sé si todavía esté activo Pero la última vez que vine Está este puesto de hot dogs Que la verdad, la verdad está muy bueno Yo vine un día y tenía mucha hambre Y me sorprendió Este es el puesto Y de aquel lado está el parquecito Entonces si tienes la oportunidad Junto al parque Está un alto Y aquí en la noche Solamente abre por las noches Ahí se ponen unos hot dogs Bastante, bastante buenos En sí, en sí El pueblito pues es eso También cuenta con una cárcel Conocida como la primer cárcel sin puertas En todo Baja California Que de hecho por aquí te voy a poner un video En el cual pues ya la visité También tiene una misión Esas misiones que trajeron los españoles Pues para colonizar A los nativos de aquí de Baja California Miren que de hecho En la parte de ahí arriba Está la cárcel que les estaba comentando Está ahí en la parte de arriba Vamos a intentar documentarla Y le añadimos a este video Y si no pues ni modo Este es el parquecito Y bueno venimos llegando A la misión que les estaba comentando ahorita Si está abierta Yo pensé que estaba cerrada Pero la verdad Está bastante bonita Y esta es una de las que mejor conservadas están De las que hay alrededor de toda Baja California Creo que son como cuatro Las que están más o menos conservadas Esta es una de ellas Y está muy bonita Así que si llegas a venir Date el tiempo de explorarla Vale la pena y andas por acá Así que pues les voy a pasar unas tomas Para que la conozcan muy bien ¡Suscríbete al canal! Básicamente esa es la misión Por la parte de adentro Y también tiene algo bastante interesante Que es de aquel lado hay un mirador En donde se alcanza a ver todo el oasis Muy bonito Vamos para allá para que lo conozcan ¡Hola chaval! ¡Hola chaval! ¡Hola chaval! ¡Hola! ¡Hola chaval! Y también es que se alcanza a ver todo el oasis Todo está muy bien ¡Hola chaval! ¡Hola chaval! Básicamente el pueblo es este En conclusión, La Baja es hermosa Y si tienes la oportunidad, ven y visítala Pero a mí me interesa mucho saber tu opinión Así que cuéntame qué opinas de este lugar ¿Te gustó? ¿Vendrías a conocerlo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios Me interesa saber mucho tu opinión Espero que te haya gustado este video Espero que haya sido de valor para ti Que te haya apoyado en cualquier cosa Y yo creo que eso sería todo De igual forma, si quieres estar viendo más de este tipo de contenido Contenido exclusivo de La Baja Por aquí te voy a dejar un botoncito Solamente le das click Y te suscribes al canal Activa las notificaciones y todo eso Porque la neta pues no te avisa Y una vez que ya lo hayas hecho Por acá te voy a dejar otro botoncito En donde hay una lista de videos Que ya hemos creado de esto mismo De La Baja Y sin más, por el momento me despido Ya sabes que yo soy El Enano Y te espero en el próximo video Bye